Frenadeso Noticias que sacó en la franja de alcaldes sea reconocido. Cabe decir que con una serie de irregularidades demostradas se ha venido exigiendo a los magistrados del Tribunal Electoral el reconocimiento del Frente Amplio. Hasta hoy no hay una respuesta a nuestro planteamiento. Como explicó el compañero Vargas, no cabe duda de que este tema no quiere ser atendido de forma rigurosa porque además de la prueba presentada por el Frente Amplio están toda una serie de quejas, impugnaciones y denuncias. Una que se han formalizado ante la propia instancia del Tribunal Electoral y otras que se han hecho vía redes sociales. Y aún así se muestra una clara resistencia para dar a conocer al pueblo panameño todas estas irregularidades. Dicho eso, esta nueva acción de piqueteo y de exigir respuesta fue atendida indicándose que en el transcurso de las próximas horas puede darse una respuesta a la exigencia del Frente Amplio. Debemos seguir insistiendo. Tenemos un equipo de compañeros y compañeras analizando actas. Hoy, ya formalmente, se entregaron a este equipo las actas de la alcaldía de Colón. Falta una que dice que no aparece. Pero en esta serie de irregularidades que hemos denunciado no solo está en el hecho de la compra de los votos, sino en la alteración de las actas, que es lo que finalmente cuenta o consta después del proceso electoral. Actas en las que aparecen 400 votantes y un solo candidato tiene 947 votos. Actas tachadas, borradas, en fin, toda una serie de actas que al revisarse pueden caer en la categoría de delito electoral, pero que no se quiere revisar. Hemos pedido una autoría a las actas y sobre ello tampoco hay respuesta. Por eso, nuestra perseverancia decidir respuesta y decidir el 2% sacado de las urnas que hoy no se ha reconocido formalmente al Frente Amplio. Compañeros y compañeras, debemos estar a la expectativa de futuras acciones que, como esta, estará organizando el Frente Amplio. Hasta que se dé respuesta a la demanda y al reconocimiento sacado de las urnas y que hoy quiere robarse a través de lo que hemos planteado como fraude. Fraude, fraude en las actas, fraude en el conteo de votos, fraude en la compra y en el clientelismo, como normalmente ocurre en cada elección. Por eso, debemos mantener firme el criterio y firme la lucha hasta alcanzar nuestro reconocimiento que hoy pretende reconocer. Termino planteando la tarea de seguir organizándonos en los distintos distritos, corregimientos, comarcas, vecindarios, donde tenemos la posibilidad de desarrollar esta tarea y prepararnos, porque no vamos a renunciar ni a la lucha social ni a la lucha político-electoral. No van a poder soleternos ni con las trampas ni con los delfroides. Seguimos tercos en nuestras ideas libertarias de nuestro pueblo por justicia social y por un nuevo estado limpio de corrupción. Ya se avecinan los momentos más críticos al entrar en debate la nueva constitución. Constitución que pretende hacer la reforma en recámaras, como acostumbran a ser quienes obtendrán el poder. Pero además, también los temas concernientes al agua, al Irán, a la caja del seguro social, a los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y la siguiente aplicación del modelo económico neoliberal. Esas tareas también tendrán que ser atendidas por el movimiento social panameño del cual formaron parte. Así que compañeros y compañeras, con los principios firmes, con la moral en alto y con nuestra conducta ética y la lucha política, social y electoral, seguimos en la batalla que corresponde frente a la injusticia, frente al fraude y frente a la corrupción. Esto es importante. Quiero denunciar ante la falda del país en estos momentos que después de haber analizado los primeros nombramientos de ministros de Estado hechos por el señor Cortizo, debemos repudiar fundamentalmente el del señor Mirones, director de la policía, ejecutor de la política represiva contra los obreros de la construcción, el señor Mirones, organizado en el Suntra, director de la policía, cuando asesinaron a Al Hiromi Smith y lo justificó, director de la policía, cuando se daban los hechos en el CONATO, en medio de la discusión de las reformas a la caja del seguro social. El señor Mirones, director de la policía, cuando asesinaba también a un Pablo Lorenzo Ríaz Goyes. Esto simplemente es inaceptable. No se quiso investigar en aquel momento por la procuradora de turno quienes eran los actores intelectuales de la represión. Por eso, ni siquiera pisaron los estragos quienes dirigieron la represión y los asesinatos. Así que repudiamos con demencia esa designación. Y no apretamos a prepararnos y preparar los momentos gloriosos de lucha que sin duda librará nuestro pueblo frente a políticas de imposición de miseria y de hambre que no tenemos dudas que el próximo gobierno pretendrá imponernos. Así que compañeros y compañeras, vamos por terminado este acto de piqueteo, esperando el retorno de todos ustedes a sus arrepentidos hogares de origen y acceder en la batalla y en la lucha por un Panamá para todos. Muchas gracias.